Night Tower, baby, yeah En este juego soy el perdedor Meclaré el sexo con el amor De ti me envolví Y como un tonto te perdí Y ahora me hago vender Recuerda tu piel y tu olor Te quiero ver Tú eres una bella mujer Tú fuiste una flor con espinas Manejando el carro por la avenida Paseando por los lugares En que te hice mía Antes estaba tan caliente Y ahora fría Labios compartidos Labios divididos Yo que pensé que tú ibas a ser Solo para mí Y me dejaste solo Ya no estás aquí Soy el perdedor Meclaré el sexo con el amor De ti me envolví Y como un idiota te perdí Me fue que conmigo amaneciste Tú te envaneciste Lo que para mí era pa' amor Para ti una noche de pasión Y vivo aniquilado Anclado en el pasado Recolando tus besos mojados Muriendo de celos Pensando que otro toca tu cuerpo Y ahora soy un pobre infeliz Bajando por la calle Pensando en ti En esta guerra Yo fui el que perdí Ella me borrachó Y no encontré respuesta Soy el perdedor Me coincidió Con el amor De ti me envolví Y como un idiota te perdí Me fue que conmigo amaneciste Tú te envaneciste Lo que para mí era pa' amor Para ti una noche de pasión ¡Suscríbete al canal!